Así es, tenemos ahora más información y nos vamos a trasladar con Luisa Velázquez, ya que nos tiene información acerca de la jares que se, o mejor dicho con Rosmery Ávila, que se reporta ya a esta hora algunos lajares en las cercanías del volcán de Pacaya, pero que será Rosmery Ávila quien nos informe al respecto. Rosmery, muy buenos días, adelante. Buenos días compañeros y nosotros hoy nos ubicamos en la aldea Concepción, el cedro en las faldas del volcán de Pacaya. Y hay que mencionar que son hace ocho años que se registra la erupción más fuerte de este coloso, en la cual pues varias aldeas resultaron afectadas, entre ellas esta. Pero hoy queremos mostrarles cómo es que las personas viven acá y principalmente en esta carretera. Vean cómo es que se encuentra el material volcánico que generalmente baja con las lluvias, es todo lo que se acumula a cercanías del cráter de este coloso, sin embargo con el paso del tiempo, con las lluvias también baja este tipo de material volcánico, los lajares, pero vean la gran cantidad de rocas que hay a mi izquierda, el tamaño que es bastante grande, incluso por acá vamos a caminar, el olor que también se siente que es bastante característico debido a que es material volcánico, bastante grandes estas rocas, esta por ejemplo que es la más grande que está en este sector, sin embargo hay que mencionar que hay muchas personas que viven a cercanías de este lugar, vamos a tratar de hablar con ellas para ver que ellos nos cuenten cómo es que viven en este lugar. Por acá ustedes viven desde hace ya mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo que vivimos acá, hubo una erupción que fue muy fuerte en el 2010, como podemos ver en el 2014 destruyó muchas casas en el volcán de Pacaga, nos tocó salir corriendo de las casas para un instituto que nos llevaron, y de luego nos trasladaron para San Vicente, Pacaga, y nos llevaron mucha comida y mucha ropa para cambiarnos, nos tuvieron mucho tiempo, como las carreteras estaban, así que se dían muchos derrumbes, no podían nos pasar, y las casas destruidas, mandaron láminas para construir de todo, y de luego venimos a vivir otra vez desde acá. Sí, y pues nosotros estamos viendo aquí la carretera que está llena de material volcánico, ¿esto es común? Sí, sí, es común. ¿Ustedes ya se acostumbraron, digamos, a esto? Sí, ya nos acostumbramos a esto, ya como, bueno, aquí trabajamos nosotros, de verdad, sí, estamos trabajando ahora. Sí, y en este caso, digamos, el temor, ¿cuándo es que ustedes saben que podría pasar algo? ¿O cómo manejan ustedes el tema de la prevención? ¿Cómo es que ustedes saben que tenemos que salir? Ah, nos avisan, ¿verdad? Nos viene la conrede y nos avisan cuándo va, cuándo hace erupción el volcán de Pacaya, sí. Pues es parte de lo que se vive. Aquí hay bastantes casas también, ¿son cuántas aldeas las que van acá? Ah, hay muchas, hay como 300, digo, como 300, sí, como 300, como 300 casas. Está la aldea Concepción el Cedro, San Francisco de Sales, San José Calderas, sí. Y ustedes en esa ocasión, hace ocho años, decidieron regresar. ¿Ustedes saldrían de acá o qué posibilidades hay? ¿Han pensado ir a vivir a otro lugar debido al riesgo que hay? Eh, no, no, para nada, no, aquí nos sentimos bien, ¿verdad? Porque el volcán de Pacaya aquí, sí, pero sí es arriesgoso, ¿verdad? Porque una erupción fuerte, fácil lo mata a uno, ¿verdad? Sí, el temor ahora viendo lo que pasó con el volcán de fuego, ¿no les da un poquito de miedo? Pues no, digo, bueno, no, para nada, sí, ya nos acostumbramos, ya nos acostumbramos. Y también ya ustedes saben cómo actuar, digamos, ¿a cuánto? Sí, cuánto actuar, andamos, está fuerte, tenemos 10, está batillando muchos truenos, el volcán de Pacaya, y nos todos nos salimos, necesitamos una mochila de ropa, ¿verdad? Para estar listos, va, para salir corriendo para el instituto, y acá que está aquí arriba. Ah, bueno, sí tienen delegados de Conreda acá que les... Ah, sí, bien, tenemos, tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, entonces, mucho gusto, pues es parte de la vida de las personas en este lugar, en las faldas del volcán de Pacaya, y ya vemos cómo es que los lajares bajan cada día, dependiendo de la actividad también de este coloso, que es uno de los más activos del territorio nacional. Así que es parte de la información que tenemos desde las faldas del volcán de Pacaya. Yo con esto regreso a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias por brindarnos esta información, Rosemary. Lo importante es que usted, pues, atienda las recomendaciones, y sobre todo, si se da un llamado de alerta por parte de las autoridades y de la Conred, pues hay que atenderla de inmediato y evitar tragedias como las ocurridas hace pocos días. Pero, en fin, nosotros estaremos pendientes y dándole seguimiento también a lo que ocurra con este volcán. Continuamos ahora con más información. Vamos contigo, Axel.